Andrés En las noches cuando duermas En tus sueños no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por la que mi costumbre sea perder Pero está en dos Y no digo que no No, no como ayer Pero está en dos Y no digo que no No, no como ayer No fue engañado y como lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué se fue Y solo me quería hacerla feliz Nunca hay madre Un gris se me queme No, no, no me niegues la vida Te lo pido por favor No me déles maldad Necesito tu calor Cuando duermas no me huyas En tus sueños no me engañes Dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero está en dos Y yo digo que no No, no como ayer Pero está en dos Y yo digo que no No, no como ayer No fue engañado y yo todo lo entregué Todo se lo di Y no supe por qué se fue Y solo me querrá hacerla feliz Nunca hay madre Triste me quedé Y yo digo que no Y dice No hagas, no hagas Y haga mis heridas Toma, toma y dame Que eso es vida Oye cariño que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira, precisa el anillo Y la llave en el castillo No, esa pero que eso es vida No, esa pero que lo dice No, haga, no hagas Y haga mis heridas Sí, mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Pero que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira, mira, precisa el anillo Y la llave en el castillo Y la llave en el castillo Y la llave en el castillo Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cholino Mírame si será mío y la llave del castillo Mírame si será mío y la llave del castillo